Un saludo muy especial. Te habla el Padre César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870. Quiero compartir contigo el Evangelio del día de hoy. Mateo 18 15 20 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca a uno o dos de tu comunidad, y entonces te servirán de testigo. Si se niega, entonces busca a la demás comunidad. Y si, en cambio, escucha, lo habrás ganado. Pero si no escucha, decláralo entonces pagano o publicano. Te aseguro que si ustedes atan lo que tienen en la tierra, quedará atado en el cielo. Si desatan lo que tienen en la tierra, quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo en mi nombre o en nombre de mi Padre, Él los escuchará. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo también estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la comunidad cristiana podemos ver que algunos quieren ser profetas, otros quieren ser destinatarios de la verdad, y otros quieren dividir. Pero el Evangelio del día de hoy nos dice, todos estamos en el mismo nivel. Todo aquel que proclama el Evangelio, todo aquel que le sirva al Señor, todo aquel que quiera que la voluntad de Dios se dé en Él. Los discípulos participaban del culto, y veíamos como en el Evangelio del día de hoy, el Señor nos está haciendo una invitación. Si tu hermano peca, llámalo. Pero si él no acude a tu llamado, entonces busca a otro. Y si tampoco lo hace, busca a la comunidad. En últimas, declaralo persona no grata. Esto también sucede en las comunidades cristianas, donde este factor se da también por causa del poder. Unos quieren ser más grandes que otros. También vemos como otras personas quieren sobresalir pasando por encima de los demás. Pero hoy el Evangelio nos invita a actuar con humildad, a escuchar y acoger a nuestro hermano. No importa si creemos tener la verdad, o si tal vez nosotros nos creemos más que otros. Debemos de entender que en el reino de los cielos todos somos iguales. Debemos de ser humildes de corazón. Debemos de mirar al otro como si fuera el mismo Cristo al cual estamos mirando. En nuestras comunidades a veces tomamos la palabra. Queremos ser líderes, pero recordemos que el líder siempre sirve a los demás. Aún en nuestro hogar, en nuestra familia, a veces queremos sobresalir por encima de nuestro hermano. Pero a veces tenemos que ser servidores de nuestros hermanos. Esto también sucede en la sociedad actual. Vemos como personas quieren tener cargos importantes. Quieren triunfar en la vida. Y esto a veces a costa de pasar por encima de los demás. Hoy el Evangelio nos está invitando a que todos nos miremos en los pies de Cristo como hermanos. Dejemos a un lado el ego. Dejemos a un lado la prepotencia. Dejemos a un lado todo lo que nos aleja del amor hacia nuestro hermano. Recuerda, cuando amamos a nuestro hermano, amamos a Cristo. Señor, me tienes ante tu presencia. Con dulce voz a ti yo clamaré. Señor, enséñanos a compartir con nuestros hermanos, a ser humildes, a no sobresalir por encima de nadie, a compartir siempre nuestros conocimientos. Que la humildad siempre esté en nuestro corazón. Que el odio, la vanidad, el ego, todo lo que nos aleja del verdadero plan de Dios, de tu camino, siempre se aleje de nuestra vida. Que tú siempre estés reinando en nuestro corazón. Y que siempre abramos nuestra puerta del corazón a ti. Recuerda buscarme en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube e Instagram. Todo para la gloria de Dios. Señor, me tienes ante tu presencia. Escucha, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración que te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, púrgeme y hazme dosis como tú quieras. Tómame y dame fuerzas. Tómame y dame fuerzas. Tómame y dame fuerzas. Para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, púrgeme y hazme dosis como tú quieras. Tómame y dame fuerzas. Tómame y dame fuerzas. Para seguir tu camino.